Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene ni idea de que se va a tratar el tema. Hace mucho sol aquí adentro, ¿verdad? O sea, necesitas proteger tu... Necesito proteger a la gente de mi cabello porque no me peiné. Es por su bien. Ok. Para los que están viendo, obviamente. Los que están escuchando están perfectamente bien. Para los que están escuchando, Badía, trae una gorra, una cachucha, que lo hace verse como el señor de 38 años que es. Así es. Que nadie se hubiera dado cuenta si no lo hubieras traído a la luz. Mira, uno trabaja con lo que tiene disponible. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. ¿No te vas a decir qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va a atacar? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 11 de enero 1963. Riverside, California. Gloria Ramírez nació en el condado de Riverside, California. Era una de tres hijos de una familia mexico-americana muy cercana. Su padre trabajaba como mecánico automotriz. Gloria dejó la preparatoria y estuvo de entre un trabajo y otro en restaurantes de comida rápida. Mayormente. ¿Ok? Es como lo que se hace cuando eres un mexico-americano en California. En California en los sesentas. En los setentas, sesentas, sí. Era una mujer muy sonriente, hacía amigos fácilmente. En 1978, mientras nadaba en el parque Riverside, Ángel Arciniega la vio, se enamoró de ella instantáneamente y ella de él. Ok. Después de que no funcionó, regresó con sus padres. Con dos hijos, uno de 15 y uno de 12. Porque es otra cosa que hacemos los mexicanos en California. Claro. Conoció a otro hombre, Johnny Estrada, que es el nombre más mexico-americano en California que he escuchado en años. Sí, sí, sí. Me lo imaginé luego arriba de una moto. Esa era Erick Estrada, ¿no? Sí, pues por eso pensé en eso inmediatamente. Y se enamoró de nuevo. Johnny le pidió que se casaran, ella aceptó. Pero Gloria estaba perdiendo peso rápidamente y se estaba sintiendo mal. Llevaba dos meses sintiéndose mal, así que fue al doctor. Le diagnosticaron cáncer cérvico-uterino avanzado. Esto es algo que debió saber mucho tiempo antes, porque en 1991 le hicieron un papanicolado en el Hospital General de Riverside. Y los resultados fueron anormales. Pero el hospital nunca la contactó, nunca le avisó. Ah, nomás así de ¡Wupsi! El hospital dijo que ella era la que tenía que haber regresado por resultados. O sea, no es nuestro asunto, si ella no vino por resultados, no tenemos que avisarle. Los doctores dijeron que probablemente se hubiera recuperado por completo si se hubiera enterado acerca de los resultados anormales de ese estudio. Pero en ese momento, pues se le diagnosticó ya solamente un año de vida. Tenía 31 años. ¡Wow! El 19 de febrero de 1994 empezó a vomitar y tenía dificultad para respirar. Se le llamó una ambulancia. En la ambulancia los paramédicos le aplicaron una línea intravenosa. O sea, le canalizaron, le ponen en la vena para que puedas ponerle cualquier otra cosa, ¿no? Sí, cuando te tienen que poner suero o más sangre o lo que sea. O medicamento o lo que sea. En el proceso derramaron un poco de sangre en la ambulancia. Fue llevada al Hospital General de Riverside a la sala de emergencias a las 8.15 pm. Esto me está sonando que vas a salir con algo de Terminator o clones raros. Pues continúa. No sé a dónde va, pero estoy intrigado. Qué bueno que estás intrigado porque esto se pone bien loco. No había nada extraño en la sangre y cuando Gloria llegó al hospital estaba consciente y hablando con el personal todo bien. El equipo de la sala de emergencias se puso a trabajar rápidamente. Los doctores y enfermeras le dieron medicamentos a Gloria para sedarla y para ayudar con su ritmo cardíaco irregular. La enfermera Susan Cain colocó una bolsa intravenosa. El protocolo estándar es que hay que exprimir el líquido del tubo. Ya es que tienen como un tubito donde conectan la bolsa para eliminar las burbujas de aire. Porque si una burbuja de aire le entra el paciente, el paciente se puede morir. Si me hace esa... Eso es básico, digo, para los que nunca les ha tocado... Son mis pavores de cuando te inyectan en casa. Sí, y lo digo porque a mucha gente no le ha tocado que le pongan suero y así. Es lo que se tiene que hacer. La enfermera Cain puso la aguja en el brazo de Gloria, extrajo un poquito de sangre del área de donde la habían canalizado. Y en ese momento percibió un olor extraño como amoníaco. La enfermera Cain preguntó quién perforó el amoníaco. Cain le entregó la jeringa llena de sangre de Gloria a la residente de emergencias, la doctora Julie Gorchinsky. Y la enfermera después se inclinó a oler el brazo donde estaba colocada la intravenosa y se desmayó. ¿Qué? Alguien gritó para que atraparan a la enfermera. El doctor Humberto Chabrincol la logró atrapar antes de que se cayera al piso y la colocó gentilmente en el suelo. En ese momento la doctora Gorchinsky olió la jeringa e inmediatamente se sintió mareada. Así que se dio la vuelta y comenzó a salirse del cuarto de emergencias. Pero no lo logró, se desmayó antes de salir. Ya en el piso tenía dificultad de respirar y estaba temblando. Ambas mujeres fueron sacadas del cuarto de emergencias en Camilla. ¿Qué está pasando? Esta mujer trae sangre de alien. Algo muy muy raro. Sinomorph. Hasta ahorita es lo más probable que Gloria Ramírez era un sinomorph chicano de California. En vez de llegar a una nave llegó en un lowrider. Sí. Con su pañoleta. En ese momento un terapeuta de respiración, Maureen Welch, olió la jeringa. También comentó que olía a amoníaco y comenzó a sentirse débil. Me encanta que todos siguen oliendo esa chingadera. Sí, ¿qué es eso que está haciendo que se desmayen cuando la hueles? No sé, pásamela. No sé, a ver, pásamela. Si huele bien culero. A ver, pásamela. Oh no, si huele bien culero. Y ahí están desmayados y uno tras otro. Pero está bien, es el sistema médico en el que vivimos. Fue, honestamente... Si yo también lo hubiera olido. Ay, está chingado. ¿A qué huele esa madre? A ver, pasamela. Ay, 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 a ver. Plop. De hecho, vas a con tus cómodos. Eh, doctor Ramírez, ¿huela esto? Entonces, Welch cayó como un costal de alguien que acababa de oler algo que te tumba. Sí, güey, eso es lo que está pasando. Fijoles de tres semanas en el refri. Cuando despertó sus brazos y piernas se sacudían incontrolablemente. En este punto, otra enfermera, Sally Valdera, se empezó a vomitar y dijo que sentía como que se estaba quemando. La pusieron en una camilla y la sacaron al estacionamiento. Fue entonces cuando más elementos del personal de emergencias se empezaron a sentir mal. Todos decían que había amoníaco. En ese momento, la sala de emergencias era un caos total, así que el doctor Ochoa pidió que se evacuara y llamaron al 911. O sea, emergencias le llamaron. Aquí estoy, pendejo. ¿Qué quieres? Que te salgas. Estoy hablando para que te salgas. ¿No ves lo que está pasando aquí? Güey, voltea, voltea. ¿Ya viste lo que está pasando? Salte. Los pacientes fueron sacados al estacionamiento mientras un personal reducido intentaba salvar la vida de Ramírez. En poco tiempo llegó el departamento de bomberos de Riverside y ordenó que los que quedaban dentro de la sala de emergencias se salieran. Aproximadamente a las 8.50 pm, Ochoa declaró muerta Ramírez. O sea, han pasado 35 minutos, güey. Desde que llegó. ¿35 minutos y ya hay como 7 desmayados? ¿Un hospital? Ya evacuaron la sala de emergencias. Esto pasó en media hora. Ya estaba todo esto ocurriendo. No está claro en los registros médicos si murió antes o después de que se evacuó la sala de emergencias. Los paramédicos respondieron y comenzaron a tratar a los que se habían sentido mal. Cuando los investigadores llegaron esa noche, al menos 15 personas habían percibido el aroma extraño. La mayoría indicaba que olía como amoníaco. Algunos dijeron que olía a gas o que era un olor químico. 12 personas se sintieron mal con mareos, náuseas, dolores de cabeza y dificultad para respirar. ¿Por qué siguen mandando a gente ahí adentro con un carajo? Pues porque hay que ver qué pasó, güey. O sea... Eso sí, yo estaría con un... Necesitas un palo de madera. Necesitas ese instrumento médico llamado palo de madera. A ver, pégale a la gente con el palo de madera. Donde le picas a la señora. Si ya se murió. Y luego entras con un canario en una jaula. Y si el canario también se desmarea y vomita. Fue todos para afuera. Le vuelves a hablar a Joaquín al cuarto al lado. De aquellos que la olieron y se sintieron mal, seis fueron internados en hospitales cercanos. A la doctora Gorchinsky, que fue la segunda persona que olfateó la jeringa, le tocó lo peor. Estuvo en cuidado intensivo por dos semanas y necesitó un respirador artificial para poder respirar bien. Gloria Ramírez falleció en la sala de emergencias. Y los inspectores de la Agencia de Seguridad Laboral de California, que es OSHA, se llaman. OSHA es Occupational Safety and Health... Lo que no existe en México. Exacto, es la cosa que hace que no esté tan culero. Son los que van y le dicen al vato, hey, no puedes poner una escalera arriba de una silla de carta blanca y la otra parte a cambiar el foco y ni siquiera eres electricista. Exacto. En México no existe eso. Entonces, Cal OSHA, que es la división de OSHA en California, declaró que el cadáver de Gloria era un peligro para la salud pública. ¡Wow! Así de cabrón se puso el asunto. Como mis frijoles de tres semanas. Que sí, porque cuando los haces, la verdad, sí te quedan muy chidos, güey. Los cowboy beans que haces están bien ricos. Sí, están bien ricos, pero... Pero después de tres semanas llega OSHA y dice, esa madre es un peligro para la humanidad. Yo llevo tres refris. Prefiero quemar el refri, que es lo que espero que terminen siendo estos datos. Es más barato, nomás quemen el hospital. Nos lo hacemos lo del después. Hacemos otro arriba y va a tener fantasmas. Un fantasma tóxico. Un fantasma que va a hacer que... O sea, te va a asustar y te vas a marear. Es un pedo, básicamente. Lo que acabas de describir. Una flatulencia. Sí, fue... Y vaya qué pedote hubo aquí. El cadáver de Gloria estaba envuelto en capas de plástico pesado y fue colocado en un cofre hermético de aluminio. Y fue entonces cuando los medios de comunicación se volvieron locos. La historia de la mujer humeante de Riverside llegó a las ondas radiofónicas, a los periódicos y a las estaciones de televisión locales. Fue un gran misterio. Nadie en la sala de emergencias ni otros médicos pudieron explicar los vapores que provenían de la mujer y que provocaron que otras personas se enfermaran y que se evacuara a una sala de emergencias. Los reporteros lo llamaron el misterio médico del siglo. Claro que es el misterio médico del siglo, del siglo de la vida. Es el misterio... Siempre es... Es feo cuando vas con un doctor y tu condición dice que... O sea, la consideran misterio. Cuando un doctor o un abogado dicen que tu situación es interesante, ya va listo. Ya va listo. Es interesante para ellos y es la cosa que más les gusta en la vida, pero tú estás en problemas muy, muy grandes. Y obviamente había una preocupación por realizar la autopsia en el cuerpo de Gloria. Se tomaron medidas elaboradas para proteger al patólogo de cualquier pesadilla que hubiera dentro del cuerpo de Gloria Ramírez. Le pusieron bolsas de plástico en los zapatos y una mascarilla. Así como están las mismas medidas que estamos tomando para la contingencia, sí, igual. Se construyó una cámara especial en la que los cuatro hombres que realizaban la autopsia serían apartados del mundo. Se pusieron trajes protectores de nivel A, como los que se usan para limpiar derrames tóxicos. Y cada hombre estaba conectado a una toma de oxígeno a través de un tubo. Güey, esto... Está bien cabrón. O sea, hicieron lo que pasa en las películas. Es una expedición. Ajá. Estás viendo al vato que encontró a los chupacaras de alguien. Y en lo que comenzaba la autopsia, el equipo de materiales peligrosos del condado de Riverside observaba desde un monitor. Ellos también traían trajes de protección. Su trabajo era entrar y rescatar a los cuatro que estaban haciendo la autopsia si algo salía mal. Si algo pasa, estos güeyes tienen que entrar a ver si pueden rescatar a estos cuatro que se metieron. Mira, güey. Si vale verga, entra el equipo A. Si vale verga el equipo A, entonces se quema todo. Y afuera, tres pipas de bomberos se esperaban con equipos completos en caso de... De que alguien quemara todo para ellos apagarlos. Muy bien. Muy bien. Y detrás de las pipas de bomberos había más de 50 reporteros cruzando la calle y detrás de la cinta amarilla que colocó la policía. Esperaban y probablemente querían que algo horrible sucediera. Claro, claro. Es lo que vende, güey. Le piques y explote. Y salgan 30 más así, este, gnomos. Uno de los reporteros gritó, ¿a qué le tienen tanto miedo? A lo que el subjefe forense Dan Cupido dijo, a lo desconocido. ¡Oh, snap! Este forense, de verdad, que era el del Fox Mulder. Mira, después de lo que hizo, la neta no. Y él luego ya después llegó el atardecer. Charles Cox, que era el gerente de distrito de Cal, Osha y Tom. Apellidos rusos. Kranjivik. 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 Tom. Vamos a dejarlo en Tom. Que era el inspector de Cal, Osha. Estaban vigilando la autopsia. Y ellos, de hecho, fueron los que les ayudaron a armar todo el plan de contingencia para la autopsia. Porque, pues, su trabajo es mantener segura a la gente en sus actividades laborales. Y no permitieron que comenzara hasta que se aseguraron de que todos estaban protegidos lo más posible. O sea, lo más que se pueda, que no se nos muera alguien aquí adentro. Así tienen que estar. Y luego ya empezamos con la autopsia. E.T. Es la escena de E.T. Elliot. Ya, ya. Me tienes ahí. Continúa, por favor. Esto está al día pico. Después, algo extraño sucedió. ¿Más extraño? Algo. Apenas. Apenas están empezando a pasar cosas raras. No, no. Estamos con pedos. Este es un pedo. Literal. El forense del condado de Riverside, Scotty Hill, ordenó a Tom y Cox que se fueran. Los dos hombres, obviamente, estaban molestos y dijeron que tenían que estar ahí por ley estatal. Y que legalmente no podía llevarse a cabo la autopsia sin su aprobación. Pero el forense no quiso escuchar nada. Fueron escoltados a la salida por un sargento de la policía de Riverside. Cox había trabajado para Cal Osha por 12 años y dijo, cito, Nunca me había topado con tal hostilidad en todos mis años con Cal Osha. Mientras éramos escoltados fuera de la propiedad por el sargento de policía, tenía el sentimiento de que algo muy serio había ocurrido en ese hospital y el forense sabía lo que era. Nos querían fuera de ahí porque tenían miedo de que descubriéramos lo que pasó realmente en el hospital esa noche. ¡Claro! ¡Claro! Estaban escondiendo que esa mujer se comió frijoles de tres semanas. De hecho, creo que aquí más bien el Mulder sería Cox, más que Cupido. Cupido sí se mamó con lo que hizo después. El forense escoltado aseguró que Ramírez murió de insuficiencia cardíaca y renal relacionada con su cáncer cérvico-uterino. O sea, no tiene nada que ver que se pedorrió y mató a... desmayó a 30 personas. No se dio ninguna explicación sobre los vapores. No dijo nada así de... De repente olió a pedo con amoníaco y todos se desmayaron. Se murió de cáncer que le habíamos diagnosticado. Se murió de cáncer que ya estaba diagnosticado y que todavía le quedaba un año de vida. Nada más un día de repente se murió. Ok. O sea, ¿por qué México? Ah, espérate, no estamos. No estamos en México. Estamos en California. Porque México chiquito. Porque México... Ajá, México más norte. Los oficiales de Riverside solo dijeron que los vapores venían de donde estaba el cuerpo y que fueron liberados cuando se colocó la bolsa en la línea intravenosa. Fue todo lo que dijeron. Salieron unos vapores raros y ya. Pero en la ambulancia se le cayó un poco de sangre y en la ambulancia no pasó nada. No hizo un hoyo en la... No, los paramédicos que la atendieron en la ambulancia estaban bien. No pasó absolutamente nada en la ambulancia. Todo pasó en el cuarto de hospital de emergencias. Y como el diagnóstico de Gloria indicaba que le quedaba por lo menos un año de vida, su familia empezó a indagar sobre las circunstancias de su muerte y se encontraron con la desaparición de evidencias. ¡Oh, my God! Mucha evidencia desapareció. Por ejemplo, la jeringa, la que dolió a todo mundo. Nadie sabe dónde estaba. El vocero de Riverside, Tom DeSantis, le dijo a los reporteros que el departamento de bomberos no se le ocurrió recuperar esa evidencia. Lo cual es extraño porque todo el mundo estaba en pánico. Estaba así como que algo raro está pasando aquí. Tenemos que contener esto. Pero la jeringa se perdió. Claro, claro. Qué coincidencia, Eduardo. Qué coincidencia. Mira lo que me estás contando. La enfermera Sally Jo McCurkle dijo que el especialista en materiales peligrosos del departamento de bomberos sí preguntó por la jeringa. Dice que también el equipo y su supervisor preguntaron por ella y ella les dijo a todos dónde la habían puesto. ¿Dónde? O sea, le dijo, ¿la jeringa está ahí? O sea, llegaron los bomberos, le preguntaron, ¿dónde está la jeringa? Ahí está. Llegó el supervisor, ¿dónde está la jeringa? O sea, ella les dijo a todos dónde estaba la jeringa y luego desapareció. Esta es la jeringa que mató a Kennedy, estoy seguro. Hasta ahorita no podemos negar ni comprobar eso, pero puede ser. Fue una jeringa mágica. La sangre que fue extraída de Gloria justo antes de su muerte también desapareció. O sea, los tubitos de sangre que le sacaron también. La bolsa intravenosa que le puso la enfermera fue enviada al departamento de administración de alimentos y medicamentos, a la FDA, para hacerle pruebas. Tiempo después, Dan Cupido dijo que nunca le dio seguimiento a este asunto con la FDA y que ni siquiera se aseguró de que hubieran hecho las pruebas. ¿Qué está pasando? Porque están encubriendo la muerte de una mexicana radioactiva o pedorosa. O sea, porque estuvo muy cabrón el pedo, güey. Muy, muy cabrón. Muchas otras cosas como mangueras, las mangueras que usan para el IV, para la intravenosa, toallas, sábanas, incluso la ropa utilizada por el personal de urgencias, fueron puestas en barriles y enviadas a un depósito de residuos tóxicos en el desierto, donde estuvieron por meses bajo el sol y nunca se les hicieron pruebas. Ok. O sea, toda la ropa, güey, todo lo que estaba en el cuarto, todo lo metieron así en unos tambos y bye. Vámonos. ¿Sabes qué dejo aquí? Esto está de la verga. Nomás entiérralo allá lejos. Es como cuando... Al cobalto 60. Es como cuando estás en el trabajo y tienes como un refri comunal. Y un güey se va de vacaciones y deja su topper ahí abandonado por dos semanas. ¿Y qué haces? Agarras el topper, le echas al tambo y mandas el tambo al desierto, güey. O sea, no hay otra manera de... ¿Qué investigas? ¿Qué tipo de pescado era? Nomás lo tiras. Y yo sé que están pensando. O sea, ¿qué pasó con los dos tipos de Kalosha, con Tom y Cox, que sacaron este... que los obligaron a salir de la autopsia? Seguro ellos van a encontrar. ¿Qué pedo, no? Ellos... Claro, estos son los dos policías que yo estoy esperando que lleguen y resuelvan este caso. O sea, es mi Mulder y Scully. Dos semanas después de la muerte fueron retirados de la investigación. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es un misterio muy, muy cabrón. De hecho, a Cox le dijeron que no estaba... que lo estaban retirando de la investigación porque no estaba siendo cuidadoso con la situación política alrededor del caso y lo relegaron. A Tom, que era un inspector conocido por ser muy enérgico y muy insistente y hacer su trabajo muy cabrón, lo retiraron del caso por no cooperar con los oficiales de los policías. Es el clásico. Yo sé que entró a su oficina y le dijeron, Tom, dame tu pincel y tu pistola. Dejalo en la mesa. No estás siguiendo las reglas, Tom. Pero yo hago las reglas. Estoy muy viejo para esto, Tom. Salté de mi oficina. El forense también aseguró que lo habían amenazado, Tommy Cox, y por eso que lo habían intimidado para que retrasara la autopsia. Pero no, o sea, los dos dijeron, no puedes empezar la autopsia hasta que esté todo lo más seguro posible porque no sabemos si va a salir un pinche alien del cuerpo de esta señora. Sí, claro, y tienen que estar presentes aparte para ver qué onda. Para ver que salga todo bien. Todo el mundo está dentro de esta conspiración, miren los Tommy Cox. Después de que Tommy Cox fueron retirados del caso, el jefe de la agencia de servicios de salud del condado envió un correo electrónico a su personal. O sea, eran mediados de los noventas, ya estaba el correo electrónico en uso. En el correo les ordenó que mantuvieran la boca cerrada sobre el incidente. Ya que había, cito, un acuerdo muy delicado con Cal Osha que podría romperse con reportes adversos de la prensa. ¿Por qué esto? Está más hermético este caso que todo el asesinato de JFK. Sí, la neta sí. Y es una tipa que tenía amoníaco en la boca. No sé qué está pasando. Y lo del acuerdo resultó ser cierto. Cal Osha, en efecto, hizo un acuerdo con el condado de Riverside y el acuerdo fue quitar a Tommy Cox del caso. Oh, ¿qué? Su propia agencia se les puso en su contra. El caso fue asignado a un nuevo investigador, el cual no se presentó al hospital hasta seis semanas después. Dejó que todo pasara a gusto. Ya nomás llegó a... ¿Dónde pongo mi diploma? Si deje. Las cosas van a cambiar aquí. Va de todo. Siempre pasa eso en las películas. Llega algo así. Ahora las cosas se van a hacer a mi manera. Sí. Y luego no funciona. Pero va a llegar Cox, güey. La gran cobertura mediática de la muerte de Gloria llegó en lo que parecía ser un mal momento para el Forense Hill, ya que estaba a la mitad de una reñida campaña para mantener su puesto. Para los que no saben cómo funciona este pedo con los forenses, es como los sheriffs en Estados Unidos que hacen elecciones para estar... O sea, los jefes de la oficina forense se eligen cada cierto tiempo, tienen que hacer campaña y... Y es una fórmula porque el forense es parte de la fiscalía, entonces tiene que hacer bien su trabajo para que la gente lo siga eligiendo. Y el oponente de Scotty Hill era uno de sus trabajadores, era uno de la gente que trabajaba ahí en la oficina del forense, Rick Díaz. Hill llevaba ya 20 años en la oficina del forense y ahora de repente se encontró frente a los reflectores. Nunca le había tocado tanta atención. Los reporteros lo buscaban constantemente para citar sus declaraciones y para pedirle información sobre el incidente. Su rostro aparecía en la televisión casi a diario y esto parecía que él estaba ayudando a su campaña. Sí, porque te aseguro que nadie sabe que hay que votar por el forense. Nadie sabe, es como cuando vas a tus elecciones locales y ves los regidores y dices ¿Qué chingados es un regidor? ¿Qué es esto y por qué tengo que votar por esa cosa que está ahí? Pero todo cambió un mes después de la muerte de Gloria. Cuando la forense a cargo del caso, Stephanie Albright se quitó la vida de un disparo mientras hablaba por teléfono con su esposo. ¿Qué? ¡Espérate! ¡Está hablando con el esposo! Estaba hablando por teléfono con su esposo y se mató. Se dio un balazo. Así que, oye mi amor, te recuerdo porfa que me traigas unos Kleenex, nieve de vainilla, ¡pum! Mi amor, estás ahí. Si quieres no los traigo de vainilla, los traigo otros, amor. Y otro de los forenses dijo que él sospechaba que era por toda la presión del caso mediático de Gloria Ramírez. Gil aseguró que el suicidio no interferiría con la investigación, pero obviamente la familia de Gloria estaba de güey, qué chingada está pasando, ¿no? Sí, güey. Y uno me equivoco a ver qué se pasó porque mi hija se hizo tóxica de repente. Y ahora está gente suicidando, desapareciendo, la están corriendo del trabajo. Y durante el mes después de la muerte de Gloria, su familia llamaba constantemente a la oficina del forense para preguntar cuándo les iban a entregar el cuerpo. Porque querían hacerle una autopsia independiente y aparte darle sepultura. O sea, ya tenía un mes y no les habían dado el cuerpo. Pues ya es más bien como que la gelatina, ¿no? Que es un cuerpo. O si estaba congelado mínimo. Pues lo tienen ahí, digo, lo tienen en la morgue. Ok. No sé qué tanto se conserve congelado un cuerpo. Eso es más información que... Depende de qué tan congelado esté. Sí, apenas iba a decir que es información que tal vez tú sí tienes disponible en tu mente. Si te caíste. Temperaturas bajo cero pueden quedar casi intactos. Pero no sé, en la morgue. Y si la tenían en un lugar especial. Porque como que la tenían en... O sea, la tenían en su féretro de aluminio. Que ahí lo tenían en cuenta. Como a los cuerpos de los de Chernobyl. Ándale. Entonces cuando... Después de un mes de estar insistiendo. Por fin el condado les contestó. Con una demanda. ¡Ajá, güey! El condado exigió en la demanda. Y su hija, sí, este... ¿Sabe qué? ¡Demandada! Pero yo nada más quiero que me den el cuerpo. Nada más quiero... ¡Demandada! He dicho. El condado exigió que cualquier autopsia que se fuera a realizar siguiera los mismos procedimientos que ellos habían seguido. Que eran procedimientos irregulares. No es normal hacer una autopsia bajo esas circunstancias. Bueno, querían que sea lo mismo tal vez sin la parte en la que corres a dos investigadores, pero... Sí, y construyes todo un artefacto arriba del cuerpo para que no mate a los demás y a los reporteros. Y creo que sea un poquito más diferente que lo normal. Entonces, los demandaron como para alargar el caso, para que desistieran, o sea, como para bloquearlos. Para asustarlos, básicamente. Durante el proceso de la corte, se descubrió que el condado había realizado una segunda autopsia secreta. ¡Oh, shit! Esta vez sin todas las medidas protectoras que usaron la primera vez. Mientras tanto, estaban demandando a la familia para exigirles que si hacían una autopsia, tenían que hacer lo mismo que si hicieron la primera vez. O sea, por talidad, te necesitas llevar a... Tienes que llevarte a cuatro güeyes. Tienes que ver la película, mire, señora. Tienes que ver la película de E.T. Y luego se fija cómo... Es lo del marcianito. El marcianito, sí, señora. Pero no tengo bicicleta. No tengo una bicicleta que vuele. Señora, cállese, mire. Espérese, la bicicleta es al final. Spoiler, si no la has visto, señora. Antes, antes de la bicicleta, donde está muriendo el enanito, necesito que construya eso. Ok. ¿Y el dedito que prende? Ese viene extra. Ok. La juez obviamente estaba molesta con estas exigencias y le pidió al forense que explicara que era lo que estaba pasando. El forense Hill dijo que solo querían terminar lo que no habían podido terminar la primera vez. Pero Cox, uno de los investigadores que fue corrido, no le creía nada. Cito. Cuando hicieron la segunda autopsia, querían asegurarse que los químicos que se le habían inyectado a Ramírez se habían disipado lo suficiente. Hay muchos químicos que tienen una vida media y desaparecen con el tiempo. O sea, Cox es el molde de aquí. Ese es el güey que quiere, es el que quiere llegar a la verdad y no lo dejan. Sí. Y trust no one. Él no confía. Él sabe que hay un deep state aquí. Pero mientras tanto, el forense estaba tratando de actuar como si fuera normal realizar dos autopsias con semanas de diferencia. Pero los expertos dijeron que eso estaba muy lejos de la normalidad. Un experto dijo en la cortecito. Normalmente hacemos todo lo referente a la autopsia en una sola vez. Fue lo que dijo un vocero de la oficina del forense de Los Ángeles. Un patólogo veterano debería ser capaz de hacer una autopsia completa en una sola vez. No tienen por qué regresar a hacerlo. La juez dijo que las acciones del forense indicaban que trataba de ocultar algo. Así que les ordenó a los oficiales a responder algunas preguntas bajo juramento. Y justo antes de que tomaran el estrado para declarar bajo juramento, el condado retiró la demanda y le permitió a la familia de Ramírez llevarse el cuerpo de Gloria. ¡Oh, fuck! O sea, de verdad no sé qué. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, llévatelo, ahí está. Ya, ahí está, llévatelo. Tu gelatina. Ya me han pasado dos meses desde la muerte de Gloria Ramírez. El cuerpo fue entregado a un patólogo que la familia contrató. Ya no se veía bien, estaba bastante descompuesto. Todos los órganos internos estaban en una bolsa de plástico. Y faltaba el corazón. ¿What? Ni al pavo le falta el corazón. No, de hecho, te lo entregan con el corazón y su bolsita y todo. Se la meten por el culo, pero ahí está. El patólogo no pudo determinar una causa de muerte porque la descomposición estaba muy avanzada, porque faltaba el corazón y porque los demás órganos estaban contaminados con materia fecal. Porque guardaron así todo en una bolsa sin el protocolo de limpiarlos y todo. O sea, les valió madre completamente, güey. Como un pavo. No, yo creo que los pavos los limpian mejor que lo que hicieron estos asquerosos. El cuñado de Gloria dijo, cito, pienso que el condado ya averiguó cómo se murió y querían asegurarse de que nosotros no pudiéramos hacerlo. Tiene sentido. Diez semanas después de su muerte, Gloria Ramírez fue sepultada en una tumba sin marcar. La familia tuvo que hacer una venta en su jardín para pagar el funeral. Tuvieron que vender galletas y brownies caseros. En el funeral, el reverendo Brian Taylor no pudo contener su enojo y le dijo a los presentes, Gloria no ha sido tratada bien. Pobre Gloria, no mames. Sí, o sea, ella llegó. Ella se sentía mal. O sea, imagínate que tú te sientes mal. Tú sabes que estás enfermo. Tienes cáncer y tienes ciertos padecimientos que vienen con el cáncer. Y de repente te sientes mal. Te llevan al hospital. Para ti ya es algo que tal vez ya se ha vuelto rutina. Sí, tú crees que te van a poner unas inyecciones, darte algo para quitarte las náuseas. Tratamiento paliativo para quitarte el dolor y todo. Y que te regresen a tu casa a estar con tu familia. Y de repente... Eres parte de una conspiración. Eres parte de una conspiración. Se desmayan 15 personas. Hay un suicidio. O sea, es un desmadre. Pasa Elliot, ven su silla con Iti. ¿Qué está pasando? Te echan tus intestinos adentro de tu cavidad y se roban tu corazón. Literalmente. Así es. Y el Hospital General Riverside ya estaba en problemas porque empezaron a llegar las demandas. Llegó la demanda de la familia de Gloria y otra demanda de la doctora Gorchinsky, que fue la que estuvo en cuidado intensivo por los vapores. La doctora Gorchinsky pasó tres meses en silla de ruedas y sufrió hemorragias cerebrales. ¿What the fuck? ¿Qué estaban? ¿Qué? Ambas demandas decían que el condado y el estado destruyeron evidencia para ocultar el derrame de una sustancia tóxica en la sala de emergencias del Hospital General Riverside. Y nombraban específicamente al Forense Hill. Un investigador contratado por la familia fue al depósito de residuos tóxicos en el desierto, donde encontró algunas de las evidencias ahí nomás en tambos expuestas al sol. Habían pasado ya cuatro meses. Yo quiero ser un detective privado. Detective privado. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Ya tenían cuatro meses ahí. Y dijo el investigador, cito, No había etiquetas en ninguno de los artículos. Es como si hubieran recolectado todo en bolsas rojas. Luego lo aventaron en barriles. Luego lo sellaron y los enviaron al depósito. Puedo decir honestamente que todo lo que había ahí es inútil con la excepción de un par de artículos. Y aun cuando los medios lo estaban llamando el misterio médico del siglo, no había una cadena de custodia clara. O sea, la cadena de custodia es quién va a tener la evidencia, quién se va a hacer cargo de qué cosa. Sí, ¿dónde estuvo? ¿Quién lo tocó? Nomás algo. Entró una mujer, se murió y todo lo que está a su alrededor, pay. No había indicio alguno de quién estaba a cargo de la evidencia. Y también fue claro que nadie hizo esfuerzo por preservarla y mantenerla en buen estado para que fuera usada en la investigación. Básicamente nadie le echó ganas para saber verdaderamente qué es lo que sucede. A todo lo contrario. Creo que le echaron muchas ganas para esconder. Usaron la negligencia como una manera de encubrir algo. O sea, la negligencia consciente. La elección del forense se acercaba en semanas y el forense Hill por fin publicó el reporte de la muerte de Gloria. Insuficiencia cardíaca y renal relacionada con el cáncer cervicuterino. Y le dijo a los reporteros que los vapores que enfermaron a todos eran solamente, cito, olor a muerte. Nada más olía a muerte y por eso todo el mundo se desmayó. Por eso se desmayaron. No, no. Es un deber ser. Mire, cabrón, yo he olido los frijoles de tres semanas y no me hacen eso, güey. A mí no me venga, cabrón. Es que no has olido los frijoles de cuatro semanas. Esos son los que huelen a muerte. No pasó mucho tiempo para que Hill fuera atacado por su manejo de la muerte de Gloria, por la autopsia secreta y por la conclusión de que todos desmayándose y siendo hospitalizados era causa del olor a muerte. Aparte se acababa de morir. No empiezas a oler feo. No, hasta ya. Hay varias. Que son más de un día, más o menos. Depende de la temperatura y todo, pero no hay que decir muerte. Eso estoy seguro. Es información que solo tú tienes disponible en tu cerebro para acceso fácil. En este caso, nos está ayudando. O sea, tú cuando te lavas, en vez de lavarte las manos 20 segundos recitando o cantando Happy Birthday dos veces, te pones a recitar los tiempos de composición de los muertos. De los... Libidez, Ricky o Mortis. El día de la elección llegó y la votación de Hill contra Díaz fue tan cerrada que tuvieron que programar una elección de segunda vuelta. Es un run-off. No sé si funcionan... Hay ciertas elecciones que funcionan como que hacen una elección primero y luego los dos que quedan vuelven a... O sea, los que quedan más altos vuelven a ser otra. Pero solamente en ciertos casos. Y aquí se dio el caso de que estuvo tan cerrada la votación. Que tuvieron que programar otra votación. Es que tienes que ganar por cierto porcentaje, ¿no? Es que hay este... Ponle cuatro o cinco candidatos y se queda muy cerrada la votación. No hay suficiente margen. Entonces, quitan a los tres y dejan nada más a estos dos. Y vuelven a ser otra. La gente vuelve a... Ok. Y con la segunda vuelta de la elección cada vez más cerca y sintiendo la presión mediática por su teoría súper pendeja del olor a muerte, Hill decidió abandonar esa teoría cinco días antes de la elección y aparentemente de la nada sacó un reporte hecho por científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que es un laboratorio especializado en armas nucleares. ¡Ah, cabrón! Este reporte especulaba que los vapores eran probablemente producto de una extraña reacción en cadena que ocurrió en la sangre de Ramírez, provocada por el uso de dimetilsulfóxido o DMSO. Los síntomas de inhalación de DMSO son dolores de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida de conocimiento, los cuales coinciden con síntomas del personal de emergencias. Ajá. Pero cabe mencionar que el DMSO es una sustancia polémica. Hay gente que piensa que es una droga que puede ayudar en el tratamiento de muchas enfermedades, incluso el cáncer. Te la venden como tratamiento alternativo. Este, pero la FDA lo ha rechazado para este tipo de tratamientos. Es claro. Y actualmente nada más la puedes comprar como solvente. ¿Solvente de pintura? Solvente químico. Ok. Que se usa. Lo usan en algunas preparaciones de algunas pomadas y cosas porque lo que tiene, una de las propiedades del DMSO es de que lo absorbe la piel así en tiempo récord. Oh, ok. Entonces para ciertas... Como el VIX. Algo así. No sé si funciona el VIX, la neta, pero yo siempre pienso que el VIX te mete a los pulmones literalmente y los masajea desde adentro. Así funciona exactamente el VIX. Es una declaración del doctor José Antonio Badía. En total, el DMSO, sí, hay gente que sí lo utiliza como este tratamiento alterno. Entonces estas gentes no se han desmayado ni terminado con... No a tal grado. Digo, los efectos secundarios o los síntomas que te puede dar por inhalar DMSO es cuando hacen cantidades muy concentradas. Lo que pasó fue que estos científicos encontraron algo en la sangre de Gloria que puede haber sido producto de haber utilizado DMSO. Así que llegaron a esta probable causa utilizando la ingeniería inversa, ¿no? Que dicen, ok, si este es el resultado, tal vez puede haber sido por esto y esto y esto. Ya, ya, ya. Es como, ok, todas estas gentes se desmayaron. Escúchenme. Porque tenían el virus de Jekyll y Mr. Hyde. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? El virus de Jekyll y Mr. Hyde. Claro, por eso despertaron siendo monstruos. Ajá, ajá. Entonces, ¿cómo les da el virus de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues es que hay gente que come donas de azúcar pasadas. Y es lo que les da. Entonces, obviamente, esta mujer comió donas de azúcar, que es lo que hizo que les diera el síndrome de Dr. Jekyll y Mr. Hyde a todos. Esa fue la línea de lógica. Exacto. Y esta idea recibió completa aceptación en la prensa. El periódico Valley Times le dedicó una primera plana a esta explicación, aun cuando había científicos en todo el país que decían que la conclusión del reporte era ridícula. Y además no había registro en los récords de médicos de Gloria, ni alguna mención de su familia, de que Gloria estuviera usando DMSO como tratamiento alternativo para el cáncer. Cito. No hay un solo experto en química en ningún lado que llamaría plausible esta teoría. Hasta un químico universitario sabe que esto no puede pasar, dijo Stanley Jacob, uno de los expertos líderes en DMSO a nivel mundial. Uy, güey. O sea, se encontró en un líder que se dedica a estudiar. ¿Qué quieres ser de grande? Quiero ser experto en DMSO. Y ese día dijo, ¡huevo! Les dije, ¿cuál era? Mi día llegó para brillar. También dijo que el estudio era tan disparatado que los autores no lograron publicarlo en revistas científicas. Y resultó que los científicos de Lawrence Livermore habían tenido la idea como una teoría nada más. No era una explicación definitiva. Ellos jamás dijeron que eso era lo que había pasado. Pero Hill lo publicó como si hubiera sido una conclusión definitiva, güey. O sea, hasta los científicos salieron a decir, oiga, no, o sea, era una idea, no, no era neta, güey. Postulamos esto, ¿no? Era una hipótesis. Lo postulamos, no era que lo hicieran ahorita. El Departamento Estatal de Servicios de Salud sacó un reporte asegurando que todo había sido culpa de un brote de histeria colectiva. ¡A la madre! Iniciada por un olor extraño. Y más adelante tendremos algunos casos aquí de histeria colectiva que, extrañamente, por estadística, afectan más a hombres que mujeres. Los casos de histeria colectiva. Y los oficiales estatales dijeron que esta vez afectaron más a mujeres que a hombres porque eran muchas enfermeras y la doctora y así. Pues porque encajaba en la teoría. Exacto, es la clásica histeria colectiva que manda al hospital la gente con derrame, con hemorragias cerebrales, güey. Sí, sí, y te dejan en silla ruedas. Exacto. Los trabajadores del hospital estaban furiosos. Los doctores que los trataron dijeron que la idea de que todo fue histeria colectiva era una reverenda pendejada. El doctor que atendía a la doctora Gorchinsky dijo, cito, el diagnóstico de histeria colectiva es un insulto. Es obvio que hubo presión burocrática para sacar esa teoría, pero los trabajadores de la sala de emergencias tenían problemas físicos irreales y la doctora Gorchinsky fue la más severamente afectada. La gente que trabaja en salas de emergencias no es propensa a sucumbir a antisteria colectiva. Es gente que aspira heridas en el pecho y taladra agujeros en cráneos como parte de su trabajo diario. ¡Oh, shit! Tiene razón, güey. Si alguien tiene que aprender a mantener la calma ante este tipo de cosas, es la gente que trabaja en las salas de emergencias. Si alguien ha estado teniendo una hemorragia mientras el paciente está cagando con diarrea y lo está tratando de hacer vivir, y luego me estás diciendo que uno lo recita en una jeringa. Sí, uno lo recita en una jeringa. Volverse locos. ¡Oh, no! No, señor, usted tiene histeria colectiva. ¿Estoy yo sola? Colectivo. Colectivo, sí. Está usted sola con su soledad y las dos tienen histeria colectiva. La doctora Gorchinsky dijo, cito, pienso que es absurdo y ridículo que una agencia del gobierno saque esas conclusiones sin revisar todos los registros. Los huesos en mis dos rodillas están muertos y ni siquiera se molestaron en entrevistarme. O sea, la toxicidad le jodió los huesos de la rodilla. Los huesos de la rodilla. Otro doctor dijo, cito, a mí me suena que la gente de la sala de emergencias fue expuesta a una toxina volátil. Eso es lo más como plausible hasta ahorita. Sí, hubo una, algo, gas mostaza, que viajó en el tiempo al, se abrió un hoyo negro, ahí en esa sala de operación, se abrió un portal en el agujero del brazo de gloria y entró gas mostaza de la Primera Guerra Mundial. Así funciona, así funcionan las, las canalizaciones intravenosas a veces. Y las investigan. A veces te pueden poner suero, a veces aparece. A veces, por eso tienen que cuidar, porque a veces le atinas a la vena, a veces le atinas a un portal intermedidimensional que trae gas mostaza de la Primera Guerra Mundial. Doctores, díganme si no estoy equivocado en eso. Así que muchas personas estaban sacando ideas locas para tratar de explicar lo que pasó, pero había una pregunta en la mente de todos. ¿A qué le teme el hospital? Hasta la fecha hay dos teorías. La teoría del DMCO que ya mencionamos y aun cuando es una teoría inconclusa, algunos ya con el paso del tiempo la han considerado la teoría más sólida. Incluso apareció en algunos libros de texto forenses como la explicación más plausible. Existe otra teoría que es considerada por algunos como igual de inconclusa, pero que es más interesante y que podría explicar por qué los oficiales del hospital estaban ocultando tanta información y destruyendo evidencia. Échamelo, güey. Échamelo, güey. ¿Estás listo? Sí. ¿Tiene que ver con Mowais? Esta señora no le tenían que dar de comer después de las 12 o le echaron algo así. Algo así va a ser. Si Anaheim es famoso por Disneyland, Riverside es famoso por la metanfetamina. ¡Oh, shit! El condado está lleno de gente fabricando y consumiendo metanfetamina. Entre 1988 y 1997, más de mil laboratorios clandestinos fueron clausurados en el condado y la policía piensa que existían más del doble que no fueron encontrados durante ese periodo. ¡Uh! Puro Breaking Bad ahí. Ajá. En 1996, el Buró Estatal de Narcóticos bautizó a Riverside como la capital de metanfetamina del mundo. ¡Uy! ¡Ja! 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 ¡Qué culero! Pedro tiene su premio, güey. Güey, meth. Yo lo aceptaría también a hacer esa plaquita si yo fuera el alcalde. Gracias, ¿cómo está? Sí, gracias. Es como cuando te nominan a un Rassi, ¿no? Sí. Si llegas y... Eh, pues gracias. Y los laboratorios aparecían en lugares completamente inesperados. En el 95, la policía encontró uno en una guardería. En el 96, encontraron uno en la casa de un maestro de secundaria. No se sabe si el maestro de secundaria tenía cáncer y lo hizo para pagar su tratamiento, pero... Pero voy a creer que eso pasó. Yo también. Y incluso arrestaron a personas fabricando metanfetamina en Walmart. ¡En Walmart! Eso es lo más gringo que puede pasar, güey. Así de... Una persona obesa en una silla de ruedas eléctricas haciendo metanfetamina en Walmart, güey. Las frutas y verduras son cuchas. Pues es que hay cosas, este... Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que lo pueden como... procesar para sacar los precursores químicos de la metanfetamina. de todos y así que eran bien fáciles de comprar y ahora por culpa de esta gente ya no puedes. Necesitas receta médica para un NyQuil. Exacto. Y en 1990 en Denver, Colorado, un laboratorio clandestino fue descubierto en un centro médico. Un empleado estaba fabricando metanfetamina durante la noche en el laboratorio y fue descubierto porque el supervisor de repente percibió el olor de varios vapores químicos muy fuertes. El estado y condado de Riverside obviamente nunca exploraron esta posibilidad pero los vapores y los síntomas del personal de la sala de emergencias coinciden también con los síntomas de exposición a vapores de metanfetaminas. O sea, me estás diciendo que todo esto tiene que ver con el primer episodio de Breaking Bad y cómo se salvaron de adentro de los dos tipos de estos adentro de la caravan. Es casi lo mismo, pasó casi lo mismo aquí pero no había un Brain Crest en calzones. Un químico forense que analiza materiales usados en laboratorios de drogas dijo, cito, esos olores y síntomas son clásicos de la exposición a vapores de metanfetamina y todo esto es consistente con un laboratorio clandestino. Y como pasó en el centro médico de Denver en Colorado los hospitales son el lugar perfecto para hacer metanfetamina porque puedes ordenar los químicos sin levantar sospechas y porque hay muchos laboratorios en muchos lugares a puerta cerrada. No, 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 mire, mire, investigador, no, no, no. Esta señora tiene un laboratorio químico adentro de sus intestinos y es lo que estuvo pasando aquí y ya lo hicieron en un laboratorio y es lo que pasó. La señora no tuvo nada que ver. La señora comía precursores químicos de metanfetamina y se hizo una fábrica de... Cagaba a pie. Sí, así es. Con eso nos vamos. El reporte es lo que yo ponderé y mi abuelita dice que Simón y hasta lo firmó. La firma de la abuela es la que manda siempre. Sobre todo en la familia mexico-americana. Sí, exactamente. La fabricación de metanfetamina no requiere de mucho equipo. Con algunos vasos de precipitado y solventes es suficiente. Sí, y no estén apuntando esto, ¿eh? El problema es que los químicos necesarios para usar metanfetamina pueden explotar o pueden liberar vapores tóxicos y debido a que la policía ha intensificado sus esfuerzos en erradicar laboratorios clandestinos, lo que hacen algunos fabricantes es que hacen el proceso en etapas en diferentes lugares. Ok. Entonces, de que, ok, en tal lado vamos a hacer esta parte, en otro lado esta otra parte. Tú haces el branding, acá hacemos la página de internet. Sí. O sea, es como freelance. O sea, es un pedo freelance en vez de tener una misma empresa. Entonces, es un proceso donde sacas tal químico que necesitamos, saca en el otro y luego se junta todo en Walmart. Nos vemos en el pasillo 4 de Walmart en seguir los Twizzlers. Ahí vamos a hacer. Ahí vamos a terminar el proceso. También se ha vuelto difícil conseguir algunos químicos porque empezaron a entrar leyes que necesitas recetas, nada más puedes comprar de dos cajitas de... ¿Cómo se llamaba ese? Pseudoefedrina. Pseudoefedrina, ese tipo de cosas. Y eso ha creado un mercado negro de químicos premezclados y listos para su uso. O sea, como una especie de sopa instantánea, pero es metanfetamina. Un maruchán para hacer... Tú llegas y los compras ya hechos y llegas a tu casa, lo mezclas y ya tienes... Solo añádele a un NyQuil. Y ya. La metanfetamina no tiene olor en sí, pero sus precursores tienen olor a amoníaco y a drenaje. A muerto y a lo que están oliendo. Durante meses antes de la muerte de Gloria Ramírez, se habían reportado olores a drenaje en el hospital de Riverside, pero nunca encontraron la causa. Un mes antes del incidente, un paciente de cáncer salió de su habitación por culpa de vapores tóxicos. El olor fue tan intenso que le provocó vómito y le volvió a pasar dos días después al mismo paciente. La mañana del día en el que Gloria ingresó a la sala de emergencias, el personal había reportado olor a drenaje otra vez. Si alguien estaba preparando bolsas de químicos para hacer metanfetamina, esa preparación provocaría estos olores. Y precisamente eso es lo que piensa que estaba pasando Cox. Cito. Bueno, Cox creía que alguien fabricaba un precursor químico. Esto fue lo que dijo. Dijo, creo que un producto intermedio no la metanfetamina completada es lo que estaba siendo fabricado en el hospital y siendo transportado a otro lugar. Pienso que rápidamente en la investigación oficiales del condado se dieron cuenta que algunos trabajadores del hospital tenían su negocio alterno. No pienso que alguien más en el hospital estaba enterado fuera de los involucrados, pero como resultado de este incidente se dieron cuenta de lo que estaba pasando y decidieron ocultarlo. Es el único escenario plausible para explicar lo que pasó. Cox es la verga, güey. Es el güey que estaba, o sea, ya estaba fuera de la investigación. Él estaba dando sus declaraciones aparte, güey. Él ya estaba... De hecho, creo que lo citaron a corte también ahí declaró y todo. Cox me lo imagino si ya no se apretaba la corbata aún. No, ya. Siempre estaba tomando café. Llegaba así con café, cigarro, ojeras. Sí, todo despeinado. Pero lo logró. La corbata de lado se redimió y le regresaron así. Así como tú los martes y miércoles y jueves y viernes y sábados. Bienvenido, igualito. De nuevo. Cox cree que los químicos estaban empaquetados en bolsas de soluciones intravenosas para ocultarlos y luego los sacaban de contrabando. De alguna manera, una de esas bolsas puede haber llegado por accidente a la sala de emergencias y fue utilizada en la línea intravenosa de Gloria Ramírez. Perdón que use esta analogía de tantas veces, pero es que es exactamente lo mismo. Es como cuando crees que vas a agarrar el yogurt y nada, que son pinches frijoles de tres semanas. Esto es lo que les pasó. Exacto. No se dieron cuenta. Alguien se esperaba un yogurcito de mango y frijoles de tres semanas y te huacarearon. Y como es protocolo, como ya explicamos, pues sacas por la manguerita algo de eso y esos vapores fueron liberados, pueden haber sido liberados al aire y provocó que todo el mundo estuviera desmayándose y haciendo este pedo. Entonces, la tóxica no era Gloria, güey. Era el químico. Que no era el químico que le iban a poner, sino que era un químico tóxico que hizo Jesse Pickman ahí en el hospital. Ajá. Y además evidencia que apunta a la metanfetamina. Los síntomas del personal del hospital y de Ramírez apuntan a exposición a vapores de metanfetamina. Además, pruebas de sangre realizadas en Ramírez, en la doctora Gorchinsky, en una de las enfermeras, mostraron niveles elevados de cianuro. Algo que nunca fue explicado por los oficiales de gobierno. El especialista en metanfetamina, Ed Brown... O sea, es que es el dealer, ¿no? Es el dealer que como para que no se me tiren pedos, dijo, no, yo mejor me vuelvo experto y me tengo consulta. Este es Jerome. El güey no se ha ido de mi casa en tres días. Él es experto en metanfetamina. Diles cómo jala este pedo, Jerome. Es de esos güeyes que son de los que proveen testimonio experto en los juicios. Ed Brown dice que los niveles elevados de cianuro pueden ser explicados por la exposición a metilamina, un ingrediente de la metanfetamina con un fuerte olor amoníaco. La metilamina provoca dolores de cabeza, mareos, ardor en la garganta o sensación de que te estás quemando por dentro y problemas respiratorios. Todos esos síntomas fueron experimentados por el personal del hospital y una vez en el cuerpo la metilamina es procesada y se metabolicencia en cianuro. Güey, aquí es donde así le quieren regresar su placa de OSHA a Cox y Cox dice no, no la necesito. No va a ser parte de este sistema corrupto. Se va caminando hacia el atardecer. Con su café todo y ahora un whisky. Los oficiales del estado y del condado dicen que no se detectó metanfetamina en el cuerpo de Gloria porque no era metanfetamina era un precursor químico y aparte es casi imposible detectarlo en un cuerpo ya casi descompuesto. Que le hicieron mala autopsia y se le hicieron después y no querían encontrar lo que estaba usando. Y nunca le hicieron pruebas por precursores de metanfetamina. Finalmente hubo un vapor encontrado en la bolsa del cadáver ya después en la bolsa en la que estuvo guardado ya después de que... En el ataúd de aluminio. Ajá. El estado dijo que era un químico nuevo y que no coincidía con nada de lo que tenían registrado. Ay, güey, les apareció un químico. Es un premio Nobel, creo. Sí, se aparece un químico nuevo. Un químico nuevo, sí. Esa madre es premio Nobel, es un lugar en la tabla periódica, es el... Ese es todo. Es el reconocimiento de la comunidad nerd, güey. O sea, es todo. Pero tres años después, ese químico fue examinado por un profesor de toxicología forense y consultor de la DEA, quien descubrió que coincidía con dos compuestos de amina, uno de los cuales es precursor de la metanfetamina que tiene un fuerte olor amoníaco. Era metilamina, güey. Era vapor de metilamina. Llegó a esta conclusión tan rápido que dijo que duda que los investigadores estatales hicieron un esfuerzo serio por descubrir de qué se trataba. Así de pelada, es así como que yo, va a ver, no tenía cabeza. Se murió porque no tenía la cabeza. ¿No habían visto neta que no tenía cabeza? Neta, jóvenes, ¿no están viendo? Sí, güey. O sea, literal, perdió la cabeza y ustedes me están diciendo que no saben por qué no puede hablar. O sea, no mames. Cuando Ramírez fue sepultada, los medios la llamaban la mujer tóxica y el cadáver apestoso que ninguna casa fúnebre quiere. El forense nunca regresó el corazón. Al ser cuestionado en la corte tres años después de la muerte, si existía alguna razón para haber conservado el corazón, dijo no sé de ninguna. Nomás se quedaron en el corazón. Igual lo perdieron, güey, entre el desmadre. No saben qué pasó. O no sé si en el corazón se guarde cierto químico. No, amigo, yo digo que perdieron el corazón porque no tenían corazón de la manera en la que trataron a Gloria Ramírez. Todo este episodio lo preparé nada más para llegar a ese punto y hacerte tener esta expresión facial. Cuando se te escapa la vida de los ojos me llena de vida, amigo. La familia de Gloria Ramírez recibió 350 mil dólares de indemnización al llegar a un acuerdo fuera de la corte. No sé si al final decidieron. Saben que ya fue mucho, ya estuvo. Porque también te cansa mucho psicológicamente, emocionalmente, estar... Estás reviviendo la muerte y toda esa furia peleando y que no llegara la justicia de tu hija. Sí, no encontré un registro de qué fue lo que pasó con el... el de la doctora Gorchinsky, que demandó por 6 millones de dólares al hospital. No supe al final si quedó, si ganó o no, pero eso es todo lo que se sabe de esas demandas. Y pues esa fue la historia de lo que ahora se le conoce como la mujer tóxica de Riverside. Guau, 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 guau. Entonces podemos estar seguros que Cox es la verga y que resolvió el caso al final de cuentas. Resolvió el caso. Aunque no le hayan... Aunque no le hayan hecho caso. Y hay mucha gente que dice que esta teoría es una teoría de conspiración y que no está fundamentada y todo. pero está... Digo, tiene un poquito más... O sea, que son conjeturas. A ver, que es evidencia circunstancial. Ahí te va tu evidencia circunstancial. Estamos hablando de un lugar en Estados Unidos, en California, donde gente hacía meth en Walmart. Qué tan difícil es dar el brinco a... Estaban naciendo en un hospital y alguien se equivocó de bolsa y le inyectaron precursor de metanfetamina a esta mujer. Es muy probable. Es que es... No hay duda en mi mente de un cárdeco. Presuntamente eso pasó. Eso pasó. Eso pasó en este... Digo, ya tiene un chingo de tiempo y hasta la fecha pues no han sido... Todavía este... Creo que la doctora Gortzinski sigue viva. Todavía está practicando medicina. Del forense no encontré mucha información. Este... Nada más encontré un artículo que también tuvo que ver algo con el... Estuve involucrado con el cuerpo de Iveracci cuando lo encontraron. O sea, alguno más fue el que hizo la autopsia. Pero nada raro ahí. Ah, no. Ahí sí no hubo problema. Y este... Y de... De los otros doctores no busqué mucho, pero de Cox también no encontré información ahorita de qué está haciendo, pero supongo que ahorita está en un pizarrón de corcho en su casa resolviendo más cosas que no se han resolvido. Quién es el asesino del Zodiaco y quién envenenó las cápsulas de Tylenol en los ochentas. Así es. Y así, pues esa fue la historia de la mujer tóxica de Riverside. Está impresionante. Está impresionante. Está encabronada. De hecho, esa historia nos la habían pedido para leyendas, pero ya después que me di cuenta que iba a estar... Que ya estaba en el Dólop dije, hay que hacerla. Sí, sí. Está súper Dólop. Estaba buenísima. Ay, güey. Y todo nos remontó a frijoles de tres semanas y los Aries Bontip. Cuando vayan a guardarlos en esos de yogur, pónganle la tapa que no es del yogur para que no se lleven esa sorpresa fea. O sea, está en uno de yogur de fresa, ponen la tapa del yogur de mango. Si la tapa no coincide, son frijoles. Son frijoles. Si la tapa no coincide, te vas a desmayar, te vas a marear y te van a echar a perder las rodillas. Una frase bonita que rimara, pero... Si la tapa no coincide, son frijoles, sigue. No, no. No funciona. Cámbiale. Cámbiale, cámbiale esto. Estás echando a perder todo el episodio. Si la tapa es diferente, que los frijoles no te entren a la mente. No. No. Si la tapa es diferente y van tres semanas, detente. Está mejor, güey. Sí. Lo que haces es que lo metes, metes ese bote en un tambo de aluminio y luego se lo mandas al condado. California, a ver qué chingados inventan qué pasó con esos frijoles. Pues eso fue todo por el Dólop de esta semana. Muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden que se pueden seguir en redes sociales. A mí como arroba ningún Eduardo. Estoy como Elba Diablo y al Dólop lo pueden seguir como arroba el Dólop con doble L. Se dice Dóyop. No. Se escribe Dóyop, pero se pronuncia Dólop. Cada vez entre más me siento en esta silla, más me trabo y así. Ya ves con lo que le deo yo todos los días. ¿Pero crees que yo soy el culpable? Con lo que... ¿Qué? Es el Feng Shui. ¿Lidias? Lideas. Lideo. Es como copiar y copiar, güey. Lidereo. No, liderar es el líder de algo. Lideo. Lidereo. Lidiar con Lidio. Como toro de Lidia. Ajá, como toro de Lidia. O sea, toro de Lidia es que estás liando con un toro. No es que Lidia tiene un toro, güey. No, el toro de Lidia es que el toro lidea a los otros toros. Es un toro que lidea toros. No, Lidia es la de que salen virulios, pero ese no es el punto. Sí, también. Nos vemos la semana que entra. Nos amamos. Nos escuchamos el otro lunes. ¡Gracias! Gracias.